Hola que tal, los saluda Duxa Tira que estaba comiendo cosas, bueno, voy a jugar en vivo Counter Strike en Playstation 3, va a ser esto a las 8pm horas a Lake City, 8pm horas a Lake City De repente un poquito antes, pero más de las 8 no, 8pm, pero lo quiero hacer un poquito antes Ok, así que están avisados, un streaming tempranito para que puedan ver como va la onda y demás Así que me despido, fui Duxa y bueno, espero ahí, 8pm, nos vemos, vamos a interactuar y conversar de temas y demás Vamos, ahí, chau, que puto salió ese huevon, ah si, chau